Buenas noches, les saluda Cindy Regidor. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nika, que ya tiene más de 355 mil suscriptores para seguir derrotando la censura televisiva. Nosotros continuamos demandando la devolución de las redacciones de Confidencial, de 100% Noticias y la Prensa, que han sido ilegalmente ocupadas por la policía. Exigimos la suspensión del Estado policial y la liberación de más de 170 presos políticos y la anulación de los juicios políticos que se llevan a cabo contra precandidatos presidenciales de la oposición, los líderes políticos y cívicos, defensores de derechos humanos, empresarios y periodistas que fueron secuestrados por el régimen de Daniel Ortega para eliminar la competencia política el 7 de noviembre del año pasado en una votación en la que Ortega se proclamó ganador sin competencia ante una masiva abstención sin el reconocimiento de los nicaragüenses y de la mayoría de países de América y Europa. Continuamos exigiendo que se restablezcan las libertades democráticas en el país para despejar el camino hacia una verdadera reforma electoral y elecciones libres como una salida pacífica a la crisis que vive Nicaragua. Este miércoles 4 de mayo, el régimen Ortega Murillo, a través de la Asamblea Nacional, eliminó 50 organizaciones de sociedad civil para sumar un total de al menos 218 organizaciones canceladas desde finales de 2018 en medio de la crisis sociopolítica que persiste en Nicaragua y del Estado policial de facto que conculca todas las libertades cívicas. El régimen ha cancelado proyectos de educación, programas médicos, movimientos de mujeres, de defensa del medio ambiente, de la promoción y defensa de los derechos humanos, organizaciones que trabajaban por el desarrollo social, la democracia, la cultura, los indígenas y la niñez y adolescencia. También ha cancelado asociaciones científicas y universidades privadas. Hablaremos sobre este nuevo ataque contra la libertad de asociación con María Teresa Blandón, directora del programa feminista La Corriente, una de las organizaciones despojadas de su personería. Este martes 3 de mayo se celebró el Día Mundial de la Libertad de Prensa. En las Américas, los periodistas y medios de comunicación aprovecharon esta fecha para reiterar, una vez más, su compromiso con su labor a pesar de los ataques y un ambiente cada vez más hostil para muchos en distintos países del continente. A propósito de la conmemoración, la organización Reporteros Sin Fronteras publicó su Índice Mundial de Libertad de Prensa en que destacó cómo se vive una nueva era de polarización. El informe revela un doble incremento de la polarización amplificada por el caos informativo. Por un lado, en las sociedades democráticas aumenta la división producto del esparcimiento de medios meramente opinativos y, por el otro, la proliferación de circuitos de desinformación y noticias falsas en redes sociales, mientras que en otras sociedades las democracias están siendo afectadas por los regímenes déspotas que controlan los medios. En las Américas, el ambiente es tóxico con asesinatos y ataques en ambos conos y discursos estigmatizantes. Hablaremos con el director regional para América Latina de Reporteros Sin Fronteras, Emanuel Colombié, sobre este informe y sobre la posición de Nicaragua en el lugar 160 de 180 países en la lista. Ampliaremos sobre la situación en Nicaragua, México y El Salvador con Marta Irene Sánchez, periodista nicaragüense exiliada en Costa Rica, miembro del grupo de periodistas y comunicadores independientes de Nicaragua, PECIN, y directora del medio digital República 18, y con Daniel Lizárraga, periodista mexicano de investigación, editor del diario digital salvadoreño El Faro. Les tendremos una entrevista con Conrado Cepeda, director del Servicio Jesuita a Refugiados, sobre el aumento de nicaragüenses en tránsito por México que buscan llegar a Estados Unidos y las implicaciones de los cambios en las políticas migratorias estadounidenses. Y al final del programa, la caricatura animada y comentada de PX Molina, el caricaturista de Confidencial. Empezamos con el reporte de las noticias más importantes del día. La Asamblea Nacional, dominada por la bancada del gobernante Frente Sandinista, canceló la personalidad jurídica de 50 organizaciones de sociedad civil, la mayor cifra de ONGs ilegalizadas en una sola sesión, desde que el régimen orteguista inició su arremetida contra las organizaciones no gubernamentales. La cancelación se dio tras la presentación de dos decretos, cada uno con 25 ONGs a ser canceladas. Este martes se conoció uno de esos decretos que incluía a la Asociación Civil Instituto Histórico Centroamericano ICA, creada por la Compañía de Jesús, también responsable de la Universidad Centroamericana. Además, la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Sostenible, liderada por el destacado científico Jaime Inzer Barquero. Este miércoles también se conoció el otro decreto que incluyó a la Asociación Programa Regional Feminista La Corriente, que trabajaba en la defensa de los derechos de las mujeres, y la Academia de Ciencias de Nicaragua, cuya sede está en la UCA. Además, está Fundación 10, entre otras organizaciones. De esta forma, Daniel Ortega ha eliminado 144 ONGs en lo que va de 2022 y 218 desde finales de 2018. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Joseph Borrell, criticó este martes al régimen de Daniel Ortega, que calificó como uno de los más represivos del planeta. Borrell dijo estas declaraciones a la agencia EFE tras participar en Panamá en una reunión de ministros de Relaciones Exteriores del Sistema de la Integración Centroamericana ICA y la Comunidad del Caribe Caricom con la Unión Europea, a la que el único gobierno que no asistió fue el de Daniel Ortega. Nicaragua es una dictadura, Nicaragua es un régimen represor que encarcela a los candidatos a las elecciones, convoca elecciones y a continuación encarcela por 10 años de condena a los candidatos que tienen el valor de presentarse a competir con Ortega. Y haremos todo lo posible para aislar a Ortega y conseguir el apoyo de los países de la región en este sentido. Creo que es un régimen que está entre los más represivos del planeta. La reunión tenía por objeto analizar el impacto de la guerra en Ucrania en la región, así como el alza de los precios del combustible, productos básicos y un aumento de la inseguridad alimentaria. 310 migrantes de países de Centro y Sudamérica fueron hallados este martes cuando viajaban hacinados y con síntomas de grave deshidratación en la caja de un tráiler que transitaba por el estado de Veracruz en México e informaron autoridades locales. En el hallazgo fueron rescatados los extranjeros originarios de Guatemala, Ecuador, Honduras, Cuba, Nicaragua y Chile, quienes pretendían llegar a la frontera norte de México y posteriormente cruzar a Estados Unidos. Las autoridades no detallaron la cantidad de migrantes por nacionalidad, solo que eran 195 hombres y 115 mujeres. Viajar hacinados dentro de tráileres es una de las formas más peligrosas que usan los migrantes para cruzar clandestinamente México en su rumbo a Estados Unidos. En abril de 2022 ocurrió el mayor registro de incendios forestales en áreas protegidas de Nicaragua, con más de 900 los que fueron captados por los sistemas satelitales vinculados al Programa de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, NASA. La Fundación del Río alertó que en su mayoría estos incendios fueron detonados por la creciente invasión de colonos a territorios protegidos. Según un monitoreo de esta fundación, que perdió su personería jurídica en 2018 por orden del régimen de Ortega, entre enero y abril, los satélites identificaron 1.900 puntos de calor, 55% más que los identificados en el mismo periodo de 2021. Las áreas con mayor impacto debido a los incendios forestales son la Reserva Natural Volcán Cozahuina en el Pacífico, la Reserva Biológica Indio Maíz, la Reserva de Biósfera de Bozahuás, la Reserva Natural Cerro Guahuachá y la Reserva Natural Cerro Silva, situada en el Caribe del país. Las tropas rusas entraron en territorio de la acería de Azovstal en la asediada ciudad de Mariupol, según el parlamentario y negociador por parte de Ucrania con Rusia, David Arhamia. En declaraciones recogidas por el portal Ukraine Forum. El Estado Mayor ucraniano aseguró que las tropas rusas habían iniciado una nueva ofensiva con apoyo aéreo este miércoles para tratar de tomar el control de la acería. La alcaldía de Mariupol recordó que la planta de Azovstal siguen refugiados centenares de civiles, entre ellos 30 niños, que esperan ser rescatados. Las autoridades ucranianas trataron de establecer este miércoles cuatro puntos de recogida de ciudadanos en Mariupol, aunque advirtieron de que la situación de seguridad es muy difícil. Estas son las noticias que tuvieron más impacto en este día. La Asamblea Nacional, controlada por el régimen Ortega Murillo, canceló este miércoles 4 de mayo 50 organizaciones de sociedad civil para sumar 144 ONGs en lo que va de 2022 y al menos 218 desde 2018 cuando estalló la crisis sociopolítica en el país. Entrevistamos a María Teresa Blandón, directora del programa La Corriente, una de las organizaciones despojadas de su personería para conocer los motivos del régimen tras estas cancelaciones y para hablar sobre el trabajo de esta entidad y el vacío que deja su cierre legal. María Teresa, los diputados fieles al régimen de Ortega justifican el cierre de las organizaciones con el argumento de que estas no quieren cumplir con las legislaciones vigentes. ¿Cuál es la situación de la Asociación Programa Regional Feminista La Corriente y cómo valora la decisión de su cierre junto con más de 200 en total que ha cancelado el gobierno? Bueno, el tema es que el orden jurídico no tiene legalidad toda vez que contraviene lo establecido en la Constitución Política de la República, que establece claramente la libertad de asociación que tenemos las y los nicaragüenses. La imposición de la ley de agentes extranjeros contraviene ese mandato constitucional porque obliga a las organizaciones nacionales nicaragüenses a adquirirse a un régimen que se ha inventado, digamos, el gobierno Ortega Murillo. La corriente decidió no inscribirse como agentes extranjeros porque no alcanzamos en semejante definición. Somos un colectivo integrado por nicaragüenses que ha actuado durante casi 30 años en el territorio nacional, que está integrado por nacionales. No hay ninguna razón entonces para que se nos declare como agentes extranjeros. Y por el otro lado, no tiene el Estado ningún asidero legítimo para intentar intervenir y controlar las dinámicas de las organizaciones de la sociedad civil como efectivamente ha pretendido hacer en el marco de la ley que aprobaron a finales del año pasado. ¿Cuál ha sido la misión y los objetivos del programa La Corriente? ¿Cuál era su alcance en el país, la cantidad de personas que trabajaban en la organización? La Corriente nació como un proyecto centroamericano en sus inicios y luego ya más radicado en Nicaragua con el objetivo de contribuir a la construcción de movimientos sociales de mujeres para la defensa de los derechos humanos de las mujeres. En el camino, La Corriente fue ampliando su proyección y fue trabajando con otros grupos como grupos de jóvenes, de hombres y mujeres jóvenes y grupos de la diversidad sexual. Entre los énfasis de trabajo de La Corriente estaban pues los temas de la prevención de la violencia de género, la promoción de la equidad de género y el tema del respeto a la diversidad sexual y a la diversidad de género desde una perspectiva, digamos, bastante amplia, ¿no? Bueno, hemos trabajado también con con personas adultas para poder contribuir a que se cambien los imaginarios sociales respecto del género, respecto de la sexualidad, respecto de la maternidad y otros temas que son cruciales para poder construir nuevas prácticas de ciudadanía. Entonces, durante 30 años pues hemos trabajado con miles de personas y lo hemos hecho de manera directa a través de nuestros procesos de formación y de investigación, pero también de manera indirecta a través de nuestras campañas de sensibilización. ¿Quiénes serán las personas más afectadas por este cierre de La Corriente y el resto de organizaciones? Bueno, yo quiero decir que, aunque el discurso oficial dice otra cosa, el equipo que elabora, bueno, tenemos una junta directiva que trabaja ad honorem, que no recibe ningún, ningún honorario, nosotros no somos como las instituciones del Banco Central o otras que pagan dietas bastante caras, nosotras no pagamos dietas porque nunca hemos tenido dinero para eso, y tenemos un equipo de trabajo muy pequeño, somos alrededor de 10 personas, pero claro, como tenemos vínculos de colaboración con una amplia red de colectivos de mujeres, colectivos de jóvenes, colectivos de la diversidad sexual, aunque fuésemos un equipo muy pequeño, pues tenemos un alto nivel de proyección. Entonces, se va a ver directamente afectado el equipo de La Corriente, que por supuesto quedó en el desempleo, pero sobre todas las cosas, aquellos grupos, digamos, con los que hemos trabajado y quienes en distintos momentos nos han dicho que su vínculo con La Corriente ha sido de vital importancia para poder enfrentar situaciones de discriminación, para poder trabajarse las secuelas que dejan situaciones de abuso, de violencia y discriminación y para poder fortalecer la autonomía de los cuerpos de las mujeres, jóvenes, disidentes sexuales. O sea, se van a ver afectados todos aquellos y aquellas que tenían en La Corriente, tienen en La Corriente un espacio para la reflexión, para el reconocimiento, para la comprensión, y también para el afecto, porque estas organizaciones como La Corriente y otras que han sido cerradas, sí que trabajan desde una perspectiva profundamente humanista y construyen otro tipo de vínculos que nada tienen que ver con la politiquería o con los intereses mezquinos de ganar votos, sino con la posibilidad de construir comunidades cada vez más grandes, cada vez más humanas, cada vez más incluyentes y verdaderamente cada vez más solidarias, pero es una solidaridad vital que está, digamos que se teje alrededor del reconocimiento y de la defensa de los derechos. Otras organizaciones canceladas han decidido continuar trabajando a pesar del descojo de sus personerías, algunos han tenido que exiliarse por la persecución estatal, por los encarcelamientos de la ciudadanía crítica, ¿qué va a suceder ahora con el programa La Corriente? ¿Es posible seguir trabajando dentro de Nicaragua? Bueno, es posible, aunque el margen es cada vez más estrecho, evidente, es decir, sobran las evidencias que nos permiten afirmar que vivimos en un estado policial, no solo por la cancelación de estas 200 organizaciones de la sociedad civil, sino porque tenemos completamente suprimido el derecho a manifestarnos, a movilizarnos, a denunciar. Entonces es sumamente complicado, pero por lo pronto el equipo de La Corriente pues continuará promoviendo los espacios de reflexión, de formación, de sensibilización que hemos venido desarrollando hasta la fecha. Por supuesto, en condiciones bastante más precarias, ¿no? Pero pensamos que, bueno, que no podemos renunciar a abrir espacios, digamos, de encuentro, espacios de crecimiento, espacios donde realmente podamos vivir sin miedo, como dice una de las campañas, una de las últimas campañas que impulsa La Corriente. Entonces vamos a intentarlo, o vamos a seguirlo intentando, aún a pesar de estas limitaciones tan agudas. La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas destacó hoy esta nueva acción del gobierno, dijo sin espacio cívico no hay democracia, y que habla por sí sola esa cancelación de las organizaciones de sociedad civil. ¿Qué le diría usted a la comunidad internacional sobre este nuevo ataque a la libertad de asociación en Nicaragua? Bueno, yo creo que la comunidad internacional tiene suficientes evidencias del cierre del espacio cívico. Tiene claro que hay un Estado policíaco, tiene claro que la sociedad civil nicaragüense está siendo víctima de un ataque feroz, porque hay una, digamos, una intención del régimen de sostenerse por la vía de la violencia, pero también por la vía de la censura, ¿no? Lo cual ya habla claramente de que no, en realidad no tienen legitimidad, porque si no, no tendrían que recurrir a estas barbaridades. ¿Qué le diríamos nosotras a la comunidad internacional? Bueno, casi que ya todo está dicho, pero recordarles tal vez que, como decía por ahí don Felipe González un día de estos, es mejor defender los derechos humanos, es mejor defender la democracia antes de que se pierda. Y que, bueno, la evidencia de que se estaba cerrando el espacio cívico en Nicaragua eran antiguas, solo que durante los últimos cuatro años se ha acentuado. Ahora lo que necesitamos es una solidaridad consistente con la sociedad nicaragüense, porque una situación como la que estamos viviendo no puede ser prolongada por demasiado tiempo, porque no hay sociedad que resista vivir con tanta pobreza, y además de tanta pobreza material, con tanta represión, con tanto miedo. Necesita esta sociedad una oportunidad. Y la comunidad internacional creo yo que tiene el deber de acompañarnos en ese propósito. Es lo que dice la socióloga María Teresa Blandón, directora del programa La Corriente. Seguimos con la entrevista a Emanuel Colombié, director regional para América Latina de Reporteros Sin Fronteras. Hola, soy Tiffany Roberts, periodista nicaragüense de la cadena Univision. Quiero invitarlos a suscribirse al canal de YouTube de Confidencial y así estar conectados con la verdad. Y ahora veamos lo que nos dijo Emanuel Colombié, director regional para América Latina de Reporteros Sin Fronteras, sobre el Índice Mundial de Libertad de Prensa 2022, publicado este 3 de mayo en el Día Internacional de la Libertad de Prensa. Le preguntamos sobre la situación del periodismo en Nicaragua y en la región, y esto fue lo que nos dijo. Emanuel, Nicaragua protagoniza el mayor descalabro en libertad de expresión al bajar 39 posiciones para ocupar la posición 160 en la clasificación mundial de la libertad de prensa este año. ¿Cómo se llega a esa valoración? Pues efectivamente, Reporteros Sin Fronteras es muy preocupada por el deterioro progresivo de la situación de libertad de prensa en el país. Estamos acompañando una tendencia de varios años, o sea, un deterioro que parece no tener fin. Y se puede consultar los detalles de esa clasificación, pero analizamos, se trata de una fotografía, esta clasificación es una fotografía del nivel de libertad de prensa que medimos a través de varios indicadores que tienen que ver con el contexto económico, el contexto político, el marco legal y jurídico, o sea, las leyes que rigen el trabajo periodístico, y también, obviamente, monitoramos, acompañamos el número de ataques caracterizados contra las y los periodistas, o tratándose de agresiones, amenazas, violencias, asesinatos, etc. Todo eso junto nos permite establecer esa nueva clasificación que este año viene con una nueva metodología y evoluciones bastante fuertes. En el caso de Nicaragua, consideramos, sí, que hay un deterioro profundo de la situación. Analizamos el año 2021 y, obviamente, durante el periodo electoral de 2021, que fue un periodo electoral, como decir, una farsa de elección en Nicaragua que ha llevado al poder a Daniel Ortega. Durante este periodo electoral, antes, durante y después, hemos observado también un aumento significativo de los ataques contra periodistas, que también se puede observar por la cantidad de periodistas que tuvieron que salir del país, o sea, porque eran amenazados de perseguición policial, porque eran acosados, porque eran espionados, porque eran simplemente en la mirada del gobierno. Así que la situación es dramática en Nicaragua y a través de esa clasificación y con esa deterioración del índice de libertad de expresión nos permite hablar de esos numerosos problemas que observamos en el país, este cóctel de censura y la censura estatal, porque es una censura estatal brutal en Nicaragua. ¿En la experiencia y trayectoria de Reporteros Sin Fronteras existen antecedentes como este en la región, en el mundo, de países cuyo descalabro de la libertad de prensa sea tan pronunciado y grave? Sí hay, sí hay en otras regiones del mundo. Yo puedo hablar de América Latina. En América Latina no hemos observado hasta ahora una queda tan brutal y de nuevo tenemos los elementos para justificarlo. Realmente el año 2021 ha sido aún más complicado, para no decir terrible, para los periodistas, la prensa independiente de Nicaragua. No hay casi más periódico activo en el país. Los pocos periodistas independientes tienen que esconderse cuando no están ya fuera del país. Así que es de nuevo dramático lo que está pasando en el país y es una de las quedas más significativas desde la creación de este índice, por lo menos en la región. Pero sí observamos en otras regiones del mundo, en zonas de conflicto también, este tipo de evoluciones negativas. ¿Podría empeorar la situación en Nicaragua? Yo creo que infelizmente sí, porque tenemos ahora la presidencia Ortega para un nuevo mandato y sabemos que la situación no puede, no va a mejorar, que el gobierno está intentando controlar absolutamente toda la información que circula en el país. Y de nuevo, con la mayoría de los periodistas ahora fuera del país, va a ser bastante difícil seguir informando sobre lo que pasa. de hecho, en el territorio. Así que, no, estamos muy pesimistas, no vemos cómo la situación puede mejorar con Daniel Ortega en el poder. Así que, en este periodo, en este Día Mundial de Libertad de Prensa, yo quería también solidarizarme con todos los periodistas que intentan hacer un trabajo de información en esas condiciones muy complejas en este ambiente tóxico y con esa censura de Estado que se manifiesta de varias maneras. De nuevo, Nicaragua es un observatorio de la censura. En Nicaragua hay censura administrativa, hay presiones administrativas con falsas auditorías, hay presiones judiciales con la nueva ley de agentes extranjeros, también con la nueva ley de ciberdelitos, hay ataques caracterizados durante las protestas contra los periodistas por las fuerzas sendinistas y también por las fuerzas policiales. O sea, hay absolutamente todas las diferentes formas de censura que se observan en Nicaragua y el panorama con este gobierno, con este presidente, es muy sombrio, para no decir más. En cuanto a la región, hablan de un ambiente tóxico, como ya lo has mencionado, en aumento en las Américas, con asesinatos en el sur y ataques en el norte. ¿Cuáles son los países que más les preocupan y por qué? Esa preocupación, este ambiente tóxico también se puede observar en varias otras regiones del mundo donde sí, infelizmente, lamentamos discursos oficiales, discursos de mandatarios cada vez más orientados a la crítica contra la prensa, con discursos estigmatizantes, con tentativas de presentar a la prensa como enemiga de los pueblos, como enemiga de los gobiernos, etcétera, etcétera. Este tipo de discursos lo observamos obviamente en Nicaragua, pero también en países como Venezuela, en Cuba, cada vez más ahora en El Salvador, aquí en Brasil, donde tenemos nuestra oficina regional, tenemos mandatarios que ahora y casi todos los días atacan públicamente, estigmatizan a los periodistas en vez de valorizar la importancia de tener una prensa libre, plural e independiente. Así que este tipo de discursos los observamos en otras regiones del mundo, pero es bastante fuerte en esos países de América Latina, pero en la región estamos muy preocupados por la situación de Venezuela, que sigue siendo desastrosa, por la deriva autoritaria también del presidente Bukele en El Salvador, porque las declaraciones públicas de Bukele se transforman en ataques mucho más fuertes en el ámbito digital, pero también en el mundo real, con esta tentativa de nuevo de decir que los periodistas críticos son los enemigos del pueblo y este tipo de discurso es muy peligroso. Y obviamente en la América Central y en México seguimos lamentando situaciones de peligro y asesinatos de periodistas específicamente en México, que es uno de los países más peligrosos y mortiferos del mundo para la práctica del periodismo, donde mataron este año tan solo por lo menos ocho periodistas que solo hacían un trabajo de información. Así que en México específicamente estamos también trabajando en prioridad porque hay un problema estructural de violencia y un problema estructural también de impunidad de los crímenes contra periodistas que genera un círculo vicioso de ataques y de violencias. Así que, bueno, el panorama es bastante complejo, pero sí, América Central, México, no es sobre todo pero específicamente un problema de violencias, pero también observamos también problemas relacionados con la judicialización de la censura en varios países de la región, con ataques digitales, sobre todo dirigidas contra mujeres periodistas y de nuevo es muy importante insistir sobre la necesidad de tener discursos públicos de la clase política que de primero denuncien públicamente los ataques contra la prensa pero también que valoricen la importancia del trabajo de información que hacen los periodistas de la región. Así que, pues sí, la situación está globalmente bastante tóxica y estamos en una era también de desinformación de fake news y hay tentativas en todos los continentes de descredibilizar a la prensa a través de este argumento de desinformación pero bueno, los periodistas tienen que contestar a esa crisis de confianza con más periodismo, con más periodismo de calidad, con más periodismo de investigación porque las democracías sin periodistas no existen. Manuel, Venezuela se ubica en la posición 159, Nicaragua en la 160 y Cuba en la 173 pero vemos también que México aparece en la 127 a pesar de ser el país más mortal para los periodistas como lo ha dicho. ¿Cómo se explica esa valoración o cómo se sopesa esa diferenciación entre las situaciones de estos tres países, Venezuela, Cuba, Nicaragua y México? Pues efectivamente tiene que ver con los cambios metodológicos de esa clasificación, el peso de lo que llamamos el indicador de seguridad o sea el monitoramiento de casos de ataques de asesinatos tiene menos peso en esa nueva metodología porque justamente consideramos que los asesinatos de periodistas son una de las formas de censurar y silenciar a los periodistas. Con este nuevo índice queremos tener una visión más global tomando en cuenta todos los elementos que definen el entorno laboral en las condiciones de trabajo de las y los periodistas así que por tener un peso menos fuerte del indicador de seguridad esto ha de alguna manera equilibrado un poco las cosas porque si en México existe pluralismo existe también leyes que determinan las condiciones de trabajo de la prensa infraestructuras disponibles y también a nivel económico hay un sector que sigue como decía que sigue siendo bastante positivo no sé si esa es exactamente la palabra pero si comparamos por ejemplo México con Cuba o Venezuela las condiciones de trabajo no tienen nada que ver en Cuba crear un medio privado la prensa privada es propiamente prohibida por la constitución o sea no se puede crear un medio privado en Cuba hay un control en Cuba de la información casi total por parte de Regina el castrista y los pocos periodistas que trabajan lo hacen a través de internet y lo hacen también en condiciones muy complejas así que no se matan periodistas en Cuba pero de primera hay muchos periodistas fuera del país y también tienen que trabajar de manera escondida y no tienen la libertad de trabajar como lo pueden hacer por ejemplo en varias regiones de México y yo diría que en Nicaragua en Venezuela no es del nivel de Cuba pero estamos en esa misma línea de un control permanente y casi total de las autoridades sobre las informaciones que circulan y con como dije este abanico de medidas de censura administrativa financiera y también promoviendo el odio públicamente lo que se repercute en las redes sociales etcétera o sea hay una tentativa de silenciar absolutamente todas las voces disidentes y críticas en Nicaragua en Venezuela en Cuba y no es el caso por ejemplo de México lo que puede también justificar esas diferencias nos conectamos enseguida con los periodistas Marta Irene Sánchez nicaragüense exiliada en Costa Rica miembro del grupo de periodistas y comunicadores independientes de Nicaragua PECIN y directora del medio digital República 18 y con Daniel Lizárraga periodista mexicano de investigación editor del diario digital salvadoreño El Faro para profundizar en la situación de libertad de prensa en Nicaragua México y El Salvador Gracias a ambos por esta entrevista Marta Irene PECIN publicó un informe que recoge 1520 ataques a la libertad de prensa en 2021 en Nicaragua ¿Cómo se compara con informes de años anteriores y cuál ha sido la tónica de los ataques hacia la prensa en el último año? Precisamente este 3 de mayo en que se conmemoraba el día de la libertad de prensa y la libertad de expresión la organización periodistas y comunicadores independientes de Nicaragua con su expresión en el exilio que es donde mayormente están sus agremiados presentó el informe anual de lo que han sido las agresiones o atentados contra la prensa y medios independientes resultando en un proceso de denuncias se lograron documentar 250 denuncias de colegas periodistas que están dentro de Nicaragua o que siguen siendo víctimas aún en el exilio entonces este proceso de denuncia arroja esta cifra que vos inicialmente mencionabas de 1520 agresiones a la prensa independiente durante el 2021 si lo vemos en cifra es como un exponente de lo que ha representado una escalada de la represión del régimen nicaragüense y esto tiene que ver porque 2021 se vivió un proceso que por la oposición y por organismos incluso de derechos humanos fue calificado como un proceso de una farsa electoral entonces en ese contexto electoral la cobertura periodística que el ejercicio periodístico fue violentamente respondido como lo ha venido siendo desde el 2018 entonces entre la serie de agresiones que PECIN registró en este proceso de denuncia ocurrieron mayormente digamos un 14 casi 15% en noviembre en este contexto de las votaciones generales nicaragüenses la finalidad de estas agresiones fue obstruir el ejercicio periodístico para impedir la cobertura a estos dos hechos importantes en el país Daniel en México al menos siete periodistas fueron asesinados el año pasado y sigue siendo el país más mortífero o mortal para los periodistas según el índice de reporteros sin fronteras ¿cómo se explica este fenómeno y su persistencia a través del tiempo? yo creo que es un tema bastante complejo tiene que ver con varias cosas la primera pues es digamos entre comillas natural vivimos junto al país que más consume drogas en el mundo entonces por geografía nos toca dormir con el elefante si quiere decir como dijo alguna vez el escritor mexicano Carlos Fuentes que pues nos toca estar junto a él y con qué movimiento te puedo aplastar en este sentido la gran dependencia a fármacos y a drogas de la sociedad estadounidense así toda México como la puerta de entrada de todas las drogas básicamente sobre todo ahora las drogas duras y de la marihuana desde hace décadas en ese sentido es complicado para cualquier gobierno tratar de frenar esto pero bueno eso evidentemente no es un pretexto pero sí es una circunstancia y justo en algunos estados donde el trasiego es muy complicado complicado quiero decir por el control territorial de las bandas de narcotraficantes sobre todo en los estados fronterizos en los límites con Estados Unidos y algunas otras entidades como Guerrero y Veracruz que también son de paso hacia Estados Unidos pues evidentemente los índices de violencia están estrechamente ligados al control territorial del narcotráfico sí evidentemente el presidente López Obrador aquí en México el presidente de la izquierda ha dicho que su gobierno no mata periodistas bueno sí pero el problema no es ese el problema es que siguen matando periodistas el problema es que no hay un alto y no se sabe las causas pueden detener algunos responsables materiales de hecho lo han hecho pero los intelectuales y las razones de fondo pues todavía todavía lo seguimos esperando ¿qué es lo que está pasando? bueno lo que pasa es lo que ha pasado desde hace décadas en este país que el narcotráfico controla amplios territorios por encima de cualquier autoridad independientemente del partido al que se trate Marta Irene en el caso de Nicaragua afortunadamente en los últimos cuatro años se cuenta solo una muerte la del colega Ángel Gaona en 2018 pero si vemos que hay encarcelamientos y hay exilio de una buena parte del gremio ¿cómo trabajan los medios y los periodistas independientes hoy día en medio de ataques frontales del gobierno? ¿quedan aún periodistas en Nicaragua? ¿cómo trabajan quienes están desde el exilio? realmente aunque solo figura el asesinato del colega Ángel Gaona hay que decir que este hecho que este crimen que tras cuatro años sigue en la impunidad ha cambiado drásticamente la forma de realizar periodismo en Nicaragua de manera que hoy los colegas que aún permanecen en el país hacen un periodismo casi que clandestino no se firman las notas o las producciones de contenidos que se realizan son colegas que mantienen un perfil muy muy bajo para resguardar precisamente sus vidas y por otra parte buena cantidad de periodistas solo en Costa Rica durante el 2021 se registraron 63 colegas hombres y mujeres que salieron al exilio y buscaron refugio en este país vecino que ha sido digamos un receptor de todos esos nicaragüenses que tras el estallido social y la crisis sostenida de derechos humanos en Nicaragua pues han buscado este espacio de refugio aquí desde el exilio lo que se ha hecho desde el periodismo en primer lugar ha sido sostener la denuncia ciudadana para precisamente buscar cómo mantener la mirada de lo que sigue ocurriendo en Nicaragua donde sabemos que la violencia ha sido sistemática y que ha ido escalando a niveles inimaginables han surgido una serie de iniciativas buena parte del periodismo que venía de medios tradicionales ahora ejercen la labor desde iniciativas periodísticas digitales casi que a la fuerza hemos tenido que emprender con prácticas de periodismo colaborativo creo que tenemos una vasta experiencia en hacerlo porque la necesidad nos ha obligado a esto y es lo que hoy mantiene en pie a buena parte del periodismo nicaragüense que se ha resistido a callar Daniel fuiste expulsado por el gobierno del presidente Nayib Bukele en El Salvador en julio del año pasado y desde entonces la situación para los periodistas ahí solo ha empeorado con leyes represivas similares a las de Nicaragua como la de agentes extranjeros y ahora una que también impide publicar o reportar sobre las pandillas ¿qué ha hecho el gremio salvadoreño ante esas amenazas? ¿es posible seguir reportando desde El Salvador? pues mira ahora mismo es una incógnita no tenemos experimentos entre comillas llamaría yo de de notas que sean desde la presa salvadoreña en los últimos días reportando cuestiones que tienen que ver con las pandillas y no necesariamente es por miedo sino porque las circunstancias no se prestan pero bueno sí lo cierto de esto es que en este contexto hay que resaltar que supuestamente esto es parte de tratar de acabar con las con las pandillas una ofensiva militar incluso por parte del gobierno del presidente Bukele pero esto lo ha acompañado como tú lo dices de un puñado de iniciativas una de las cuales es bastante ambigua que en otras palabras sencillamente dice que a quien haga apología de las pandillas puede ser sometido a mínimo 10 años de prisión el problema de esto es que cualquiera de nosotros o cualquiera persona que nos ve puede buscar el término de apología que sería como promover o estar a favor de un grupo pero quien hace esa interpretación pues la hace el gobierno la hace el fiscal que puso Bukele la hacen los jueces que puso Bukele la hacen los magistrados que puso Bukele es decir no hay una reglamentación ni una especificación de que se debe de entender por eso y en ese sentido queda tan amplio y a la vez tan ambiguo pues que queda a criterio efectivamente de la autoridad decidir cuando un medio de comunicación publique algo relacionado con la guerra contra las pandillas es un asunto de apología pero bueno que ha pasado en El Salvador bueno seguimos trabajando bueno yo estoy fuera por razones obvias pero la redacción en general sigue trabajando seguimos juntando información hace unos días mi compañero Efraín Lemus publicó un texto interesante en el Faro sobre cómo las pandillas a pesar de esta persecución siguen en este papel de seguir extorsionando sobre todo a los pequeños empresarios que era algo que estaba tratando de evitar el gobierno y se ve que no en este sentido pues no lo ha logrado al menos al ciento por ciento pero bueno esto es parte de lo que tenemos que reacomodarnos para seguir reporteando y algo sí debe de tener en claro la gente es que por lo menos en el Faro no vamos a dejar de publicar es una pregunta para ambos hablábamos antes con el director regional de reporteros sin fronteras sobre lo que su más reciente reporte llama un ambiente tóxico en las Américas para la libertad de prensa qué elementos en común pueden identificar en El Salvador en México y en Nicaragua que han producido ese ambiente tan hostil y amenazante para el periodismo pues mira yo creo que me adelanto un poquito perdón Marta el tema con esto es que uno pudiera pensar desde lejos que hay un perfil completamente distinto entre Andrés Manuel Oprosabrador en México con Nayibukele El Salvador o quizá incluso con el mismo Ortega en Nicaragua porque es todavía mucho más a la izquierda en teoría que Andrés Manuel pero hay algo que a mí me parece significativo en todos estos países que es el ataque a los medios de comunicación como lo reportó la nueva era de la polarización le llamó al estudio reporteros sin fronteras me parece que hay un fenómeno que ha sido interesante que se ha extendido en todos nuestros países es el debilitamiento de las oposiciones ya sea por errores propios porque se lo merece porque se lo han ganado a pulso o como en el caso de Nicaragua pues que no es que se lo hayan ganado necesariamente sino que los encarcelaron el caso es que no hay oposición política y la que hay no sirve a la gente no funciona no está presente en nuestras sociedades entonces estos mandatarios necesitan un sparring déjenme decirlo así en términos muy deportivos muy boxísticos con quien pelearse con quien ser su alter ego y evidentemente cuando nosotros desde los medios de comunicación hacemos nuestro trabajo pues naturalmente ejercemos la crítica revelamos cosas que el poder no quiere eso es una de las esencias del periodismo y inmediatamente nos convertimos en el contrincante que quiere el político y entonces en esa medida empieza a atacar de una forma feroz a todos los medios de comunicación como si fuésemos un enemigo político y ahí es justo donde está el problema que describe reporteros porque no lo somos entiendo el contexto sociopolítico en el que emergemos pero el tratar de que respondamos como un partido pues es que no va a pasar nunca y el daño que nos hacen es gravísimo para las sociedades en esa línea para aportar es que los síntomas que está presentando la región son muy similares porque estamos en una crisis de la política latinoamericana y esto lo vemos en los gobiernos como Guatemala Honduras que aunque ha tenido una transición democrática sabemos que todo una problemática de violencia pues mantiene sumido también a este país en procesos difíciles y ahora pues Salvador con un presidente que al igual que en Nicaragua se empieza a amparar de todo un marco legal muy a su conveniencia muy discrecional para aplicarlo entonces ¿qué es lo que pasa? el periodismo está desnudando al poder está cuestionando está criticando está contando la verdad y obviamente eso incomoda a los gobiernos a las autoridades a nivel de la región y como bien apuntaba Daniel enfilan contra quienes saben que tienen también un poder y que son los medios de comunicación y los periodistas y es por eso que hemos visto por ejemplo en el caso de Nicaragua que desde el primer momento en que el régimen de Daniel Ortega respondió con violencia lo hizo directamente con la prensa independiente y desde entonces no ha parado porque es una manera de decir y mandar un mensaje contundente de te vamos a silenciar y al mandar ese mensaje a través de los medios se lo está diciendo a la población en general así hemos visto como los diferentes espacios de libertad de expresión de movilización de asociación cada vez se van restringiendo mucho más ¿Qué alternativas tienen los medios independientes los reporteros ante este panorama que se necesita para mantener vivo el ejercicio de la libertad de prensa en nuestros países? Yo siempre levanto mi bandera en el compromiso con la verdad creo que mientras mantengamos vivo y fortalecido ese compromiso va a haber periodismo por rato recuerdo en experiencia de exilio que dos veces me ha tocado salir de manera forzada de Nicaragua que en un primer momento lo hacía por salvaguardar mi vida pero segundo para tener la posibilidad de seguir alzando mi voz y de seguir ejerciendo la profesión que ya en mi país era de altísimo riesgo entonces creo que mientras haya periodistas hombres y mujeres comprometidos vamos a seguir haciendo esfuerzos importantes y obviamente las alianzas son importantes las prácticas de periodismo colaborativo y ampliar la mirada de lo que ocurre a nivel de países vecinos a nivel de la región porque como ya decía estamos padeciendo síntomas muy similares si mira yo creo que agregaría lo que acabamos de escuchar que por otra parte bueno yo creo que algo que me parece importante a la experiencia que he tenido tanto que lo he visto trabajando para el faro que tratamos de tener una cobertura regional en centroamérica y desde luego mi experiencia en México es que yo creo que uno de los errores que a veces cometemos como reporteros y reporteras es que en este en este ámbito del poder de tratarnos atacando incluso hasta con nombres y apellidos a veces caemos por razones naturales somos seres humanos en ese gancho y entonces de repente pareciera que algunos medios o incluso reporteros empiezan a subirse al terreno donde quieren poder y lo que quiere el poder es que nos estemos peleando con ellos es decir déjame regresar al término deportivo nos ponemos los guantes para boxear con el presidente yo creo que eso es un error porque eso es lo que ellos quieren ellos quieren que nos lo personalicemos que por el hecho de ser solamente de responder de manera directa incluso desde las cuentas personales personales de twitter mucho mejor si es en las institucionales porque entonces avivamos el fuego de que nosotros somos los malos y ellos los buenos caemos en su narrativa eso no quiere decir que no saquemos a luz lo que están ocultando pero cuando lo saquemos a luz saquemos a luz en la medida de lo posible el sistema y quienes son los responsables de haber operado un acto de corrupción o un fraude o una violación a derechos humanos pero no necesariamente dirigir todo el tiempo todo el trabajo todas las notas metiendo un calzador en nombre de los presidentes yo creo desde mi punto de vista que a veces podemos cometer un error en ese sentido ¿y cuál es el rol de las audiencias en esta lucha por mantener la libertad de prensa? mira yo creo que es muy complicado yo a la ciencia cierta no tengo no tengo la respuesta ahora yo me parece que lo que estamos haciendo deberíamos hacer es pensar que estamos primero no perder nunca el tema este del máximo rigor posible no en aras de querer sacar algo rápido ya sabemos que así debe de ser el trabajo pero en esas circunstancias tenemos que ser todavía más exigentes con nosotros mismos porque cualquier error por mínimo que sea lo van a elevar a la décima potencia ¿no? con ganas de afectar el trabajo yo creo que eso nos toca a nosotros no dejar seguir empujando para sacar información que el poder quiere ocultar a pesar de las circunstancias se hace un periodismo valiente en Centroamérica y yo creo que ahí estamos yo diría que estamos sembrando para el futuro porque a final de cuentas estos gobiernos la historia nos da la razón de que no son eternos y a final de cuentas muchas de las cosas que estamos publicando van a terminar por comprobarse quizá nosotros quisiéramos que la rueda de la impunidad se moviera más lento digo más rápido pero no se mueve más rápido se está moviendo a un ritmo muy lento y tenemos que ser muy pacientes para que quizás sucedan algunas cosas precisamente en ese escenario de que prevalece la impunidad creo que la calidad periodística es digamos la el mejor arma o la mejor resistencia cívica que puede tener el periodismo independiente y esa cercanía que debe de haber o existir con las audiencias es cierto que a veces digamos en las agendas noticiosas prima contextos como los que vive en Nicaragua que es una crisis sostenida ya de cuatro años de derechos humanos pero hay otras narrativas que son necesarias y que no deben de dejarse abordar porque si o si la audiencia también está ávida de información y sabemos que régimenes como el de Nicaragua también apuntan a que haya un apagón informativo y eso no lo podemos permitir el masivo flujo migratorio hacia Estados Unidos no merma y ahora integra a más nicaragüenses que nunca solo en marzo pasado las autoridades estadounidenses registraron más de 16 mil detenciones de nicaragüenses una cifra récord los migrantes deben recorrer México en busca de su destino final y se enfrentan a toda clase de peligros en su viaje mientras el gobierno estadounidense busca frenar la migración imponiendo políticas que afectan a los migrantes y a su país vecino del sur conversamos con Conrado Cepeda director del servicio jesuita a refugiados en México para entender la actual situación de los migrantes y refugiados en ese país mi colega Elmer Rivas le entrevistó y esto fue lo que dijo hola gracias por esta entrevista ¿cómo ven los flujos migratorios en México de refugiados y migrantes rumbo hacia Estados Unidos en el primer trimestre de 2022 en comparación al año anterior? Es una tendencia que ha venido cada año siempre incrementándose sobre todo desde el 2018 hacia acá cuando iniciaron las caravanas de gran envergadura con números de miles de personas como es una migración indocumentada no tenemos datos exactos para decir tanto ha subido tanto ha bajado ¿no? Entonces lo que sí tenemos como números que nos puedan dar algunos indicativos es las solicitudes de asilo en México cada año el 2020 por ejemplo habían sido cerca de 70 mil un poquito más 70 mil solicitudes de asilo este año 2021 el cierre fue en 131 mil solicitudes de asilo a través de la Comar aquí en México y lo que va de este trienio el aumento ha sido exponencial o sea se espera un incremento de un 30 40% más para esta entonces antes del 2018 se hablaban entre 300 mil y 500 mil personas cruzando el territorio mexicano era los cálculos que hacíamos los defensores derechos humanos creo que después del 2018 se podría considerar hasta un millón de personas por año y el embajador de Estados Unidos en México acaba de informarnos que por ejemplo expulsaron en el 2021 1.7 millones de personas de varias nacionalidades cruzando de una manera indocumentada hacia los Estados Unidos eso te puede dar una idea de la magnitud y del crecimiento exponencial de los flujos migratorios que cruzan por México y según esa experiencia en terreno de ustedes como parte del servicio jesuita a refugiados ¿cómo han visto evolucionar la cantidad de nicaragüenses en México en tránsito para llegar hacia Estados Unidos y qué lo está motivando de salir de su país? en años anteriores no era un flujo considerado casi siempre era el triángulo norte mayoritariamente hondureños guatemaltecos salvadoreños pero a raíz de lo como has mencionado hace rato la crisis política nicaragüense ha habido un aumento en el número de personas que han salido de Nicaragua aquí en México ha empezado a haber un incremento notorio de personas solicitantes de asilo por ejemplo se registraron hasta marzo de refugio 1.676 personas solicitantes de asilo ante la COPAR pero esto se incrementó en el mes de abril a 2.343 solicitudes de nicaragüenses entonces hay un incremento también en los flujos de personas de nacionalidad nicaragüense y cuáles son los principales riesgos que corren actualmente los migrantes nicaragüenses y todos los migrantes que van de manera irregular que pasan por México con rumbo hacia Estados Unidos las condiciones las condiciones que se van encontrando sobre todo personas que vienen de sur hacia el norte es que se han ido externalizando más las fronteras antes estaba el muro famoso de Trump desde que era que dividía el país de México y de Estados Unidos pero se han formado otros muros y otras barreras con la Guardia Nacional con la el Instituto Nacional de Migración aquí en México con otras policías y en algunos momentos hasta civiles y ya no sólo ha sido esta externalización de las fronteras en México sino también en Guatemala se tiene el conocimiento que la policía migratoria en Guatemala está siendo entrenada por ICE ICE es quien vela por el tema de la seguridad y el tema de los migrantes con la bordo del patrón en los Estados Unidos entonces también se han ido extendiendo cada vez más hacia el sur estas estos muros invisibles que va deteniendo cada vez y desanimando más personas por lo tanto las personas en situación de inmigración buscan nuevos caminos para poder querer llegar a su cometido que es ingresar a los Estados Unidos entonces se van por lugares cada vez más riesgosos donde tanto particulares como crimen organizado como incluso personas del mismo gobierno que extorsionan a las personas migrantes los ponen en una situación cada vez de mayor vulnerabilidad nosotros veíamos flujos desde el 2018 atrás generalmente hombres en edad productiva 16 18 30 años más o menos desde hoy no hoy vemos familias completas migrando mujeres embarazadas niños de en brazos con sus abuelos y abuelas entonces los flujos también se han modificado y hay mucho mayor riesgo sobre todo por las redes de trata y tráfico de personas y esos flujos migratorios que usted menciona también convergen mucho en la ciudad de Tapachula donde también las autoridades han tratado de impedir o disolver algunas caravanas de migrantes centroamericanos es un fenómeno fíjate que se repite en varias partes del mundo estamos dentro del foro social mundial y uno de los temas es migración y conociendo los flujos migratorios de África y en Francia ayer haciendo un análisis se han hecho estas ciudades cárcel que es un punto donde puedan llegar los migrantes pero no puedan acceder a servicios ni poder avanzar entonces Tapachula se ha convertido en una ciudad cárcel recordar que la frontera con Guatemala y México tiene más de 400 puntos ciegos donde no hay ningún control donde la gente puede cruzar desde embalsas o en algunas partes por algún puente o algo así entonces no forosamente tienen que pasar por los controles migratorios entonces y como en las penúltimas ocasiones las caravanas habían sido detenidas y disueltas en Guatemala lo que hace la gente se junta cruza en pequeños grupos y se reúne en Tapachula para hacer proseguir pero se topan aunque muchos de ellos sean solicitantes de asilo se topan con una barrera donde el incremento exponencial de solicitudes de asilo no es posible dar una respuesta en tiempo en tiempo como lo marca la ley y se extiende y la gente se desanima también la violencia de los grupos que te digo hemos notado que empiezan a aparecer más centros como nocturnos clandestinos donde es el tema de la trata y se puede visualizar bien en esos sectores de Tapachula donde hay una barrera saliendo de Tapachula en diversos puntos tanto en autobús para salir en autobús en combi en cualquier transporte donde no los dejan cruzar la situación es muy muy difícil desalentadora pero la gente sigue intentando en base por las necesidades y por las causas estructurales por las que están huyendo de violencia hambre cambio climático falta de oportunidades salen y siguen saliendo porque el hambre no espera entonces por eso huyen y siguen buscando maneras de cómo cruzar y en eso también se ha incrementado el número de personas que ofrecen los servicios de de coyotaje entonces los costos también que se han ido incrementando cada vez más por lo que nos reportan las propias personas al entrevistarlas y ofrecerles algún servicio en Tapachula el gobierno el gobierno de Estados Unidos ha rechazado y enviado de regreso a México o a su país de origen a cerca de 1,8 millones de migrantes bajo la polémica política del título 42 una restricción relacionada a la pandemia que fue aprobada en la administración del presidente Donald Trump pero ahora la administración de Joe Biden dijo que eliminaría para este 23 de mayo este decreto pero hay una solicitud de 20 estados estadounidenses de mantenerla ¿cómo impactaría a México y el flujo de refugiados inmigrantes el mantener o eliminar esta política? Entendiendo que es una política sanitaria que se aplicó con el pretexto de la pandemia y que no se esparciera pero se utilizó de una manera política y era una manera para una expulsión exprés antes los procesos eran que tomaban huellas digitales eran detenidos en los centros de detención migratoria y después eran deportados a sus países hoy no era seas del país que fueses tomaban algunos datos y eras expulsado fast track sin incluso hacer alguna prueba contra COVID entonces eso ayudó como a todo el proceso sobre todo la administración de Trump de detener y tratar de detener la migración de las formas que fuese y ya que en la administración de Trump redujeron los números de solicitantes de asilo y hubo gente que esperó en las fronteras aunque no somos México un tercer país seguro no hemos firmado ningún acuerdo como tal si fungimos como tal y entonces también se combinaba estas expulsiones express de título 42 con los el Migrant Protection Protocol que era en español que data en México que era el que una persona que tuviera un proceso frente a un juez de migración de Estados Unidos tenía que regresar a México y esperar acá entonces las fronteras se llenaron las fronteras hubo gente que esperó hasta dos años con la entrada de Biden si hubo un flujo y se reabrió esto y pudo ingresar las personas que habían estado esperando que tenían un caso activo como MPP y después se acabó ese programa ahorita lo que está funcionando son las excepciones a título 42 que son mujeres embarazadas enfermos situaciones de extrema violencia y que Estados Unidos les solicitó algunas organizaciones no gubernamentales que pudieran administrar eso pero justamente algo que tú mencionas la mayoría de los gobiernos que están en las fronteras no son afines a la administración Biden y son del partido más bien republicano más que demócrata y entonces vienen elecciones de término medio entonces el uso político nuevamente de los migrantes está siendo utilizado por estos grupos por ejemplo el gobernador de Texas envía camiones llenos de personas de título 42 y los tira literalmente en Washington de este frente a la Casa Blanca como para hacer presión de de que bien bueno ahí tienes a tus títulos título 42 si tú vas a cerrar este momento hay otras cosas contradictorias que esto tenemos información de primera mano donde hoy habrá reunión justamente para hacer un enlistado junto con COES con Ciudad Juárez de personas que pueden ser excepción a título 42 entonces se van a tratar de hacer estos enlistados pero mi lectura es una lectura política de que hay estos acuerdos con los estados fronterizos entre Estados Unidos y México para que llegue más gente para visualizar más el caos migratorio que existe actualmente y poderle pegar más a Biden en estas elecciones de medio término y sobre el programa de protección para migrantes que usted mencionaba el MPP Quédate en México ¿cuál es su evaluación sobre esta política? hemos visto que en los primeros meses de su implementación afectó desproporcionadamente a muchos nicaragüenses que buscan asilo en Estados Unidos es exacto porque en primer lugar el iniciar la solicitud y ser retornado a México para que esperaras son zonas calientes con presencia del crimen organizado no son zonas seguras desde no hay no había una política donde las personas pudieran mantenerse a través de un trabajo digno porque como no tenían un proceso legal en México que las llevara como tal no tenían papeles para poder trabajar de una manera formal entonces esto fue llenando los albergues el gobierno mexicano si respondió con albergues de gran envergadura en Ciudad Juárez está el leonaricario por ejemplo el gobierno estatal abrió el Quique Romero entonces trató de responder si de una manera para asilar a estas personas o en los momentos de espera pero en otros lados el acecho del crimen organizado pues es latente y como valora usted la respuesta que ha dado el gobierno mexicano a la crisis migratoria las autoridades hablan de procurar una respuesta ordenada y humana a la migración es realmente así cuando inició este gobierno fue un como otra manera y que vimos con mucha esperanza posibles cambios de que en vez de ser un tema de seguridad nacional el tema de las personas en situación de inmigración fue un tema de seguridad humana pero en los hechos el gobierno de Estados Unidos tiene la batuta en estos temas recuerda que en la era de Trump le impuso al gobierno mexicano si no detenía las caravanas iba a poner aranceles incluyendo hasta el 25% y nosotros somos una nación dependiente casi totalmente de la economía hasta lo que estadounidense ¿no? entonces pues se llegaron acuerdos no públicos para contener los lujos migratorios entonces viene mayor número de presencia de la Guardia Nacional en frontera sur en frontera norte con Estados Unidos en estos nuevos puestos que se pusieron a lo largo de todo el país tratando de responder a lo que impone Estados Unidos a toda la región entonces ha tratado en algunos momentos mostrar una cara amable como cuando ha ofrecido estas tarjetas por ayuda humanitaria o tratando de reforzar y ampliar las oficinas de la Comisión Mexicana de Atención a Refugiados entonces junto con organismos internacionales ayudan como a tratar de que estos cuellos de botella puedan no serlo tanto y no puedan afectar a las personas hay un reconocimiento en ese intento de hacer las cosas pero la realidad se impone y es mayor y una política a ratos errante que para unos sí para otros y pues la presión constante de Estados Unidos para la aplicación de estas normas no acordadas públicamente pero aplicadas de una manera contundente y que lo vemos nosotros todos los días y ahora veamos la caricatura animada y comentada de nuestro caricaturista PX Molina hola gente según parece la dictadura ya tiene planes para la casa donde funcionaba la OEA en Nicaragua y que se acaba de robar dicen que piensan convertir el nuevo bien protegido en un museo de la infamia según las propias palabras de la señora Murillo museo de la infamia dijo doña Traumas no se preocupe acá le ayudamos a juntar la primera colección de objetos para armarlo empecemos con el original del tratado Juan Ortega la ley más vendepatria de toda nuestra historia como nación podemos seguir con una muestra de los árboles de la vida esos armatostes de 25 mil dólares cada uno que parasitan el paisaje del segundo país más pobre de América luego con lo que sobró de los millones robados al pueblo venezolano el resto lo usó la pareja dictadora para apagar los caviar los Rolex los Mercedes Benz los desfiles y conciertos de su tropa de anicetos podemos continuar añadiendo los instrumentos con los que mataron dos veces al varito conrado la bala que le atravesó el cuello y el candado del hospital donde le negaron la entrada y el encendedor con el que los paramilitares de El Carmen quemaron viva a toda una familia en el barrio Carlos Marx así como el AK-47 con la que mataron por la espalda a Eddie Montes mientras lo tenían secuestrado en la cárcel modelo y seguir con las urnas ultrajadas por sus fraudes electorales por supuesto también la pata de chancho con la que han roto las puertas de todas las propiedades de medios ONGs embajadas y universidades robadas hasta ahora para seguir con la lengua de la compa Rosario con la que pactó el 50% del poder a cambio de abandonar y exiliar a su propia hija violada por Ortega con la que ordenó matar a tantos jóvenes y con la que insulta y humilla al pueblo diariamente se rumora que Putin está súper enamorado de la saliva que produce este artefacto tanto que desea incluirla en su colección privada de venenos pero mejor no sigo mencionando jaños pues la agitación solo produce daño y para enumerar todas las infamias del régimen no me basta ni con todo un año viva Nicaragua libre cambio y chao así llegamos al final de esta noche nuevamente gracias a toda nuestra audiencia por su solidaridad gracias a todos los medios radiales televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal y si aún no lo han hecho suscríbanse a nuestro canal de video en youtube confidencial NICA necesitamos más apoyo de nuestras audiencias para derrotar la censura en Nicaragua desde Costa Rica Estados Unidos Canadá España en toda Europa y América Latina ya somos 355 mil suscriptores en youtube y les agradecemos por el apoyo y por la confianza y a quienes no están suscritos les pedimos que se sumen a este esfuerzo para conectarse con la verdad síganos en twitter a lo largo de la semana y si desean recibir información de lo que pasa en Nicaragua les invito a que se suscriban a nuestro canal de noticias en telegram lo único que tienen que hacer es buscarnos como confidencial Nicaragua ir a nuestro canal con la insignia de verificado y darle suscribir para recibir nuestras alertas noticiosas recuerden que el viernes a las 9 de la mañana estaremos en vivo en facebook y youtube en una nueva edición de confidencial radio con lo mejor del periodismo de esta semana y confidencial les esperamos en el programa esta semana este domingo 8 de mayo buenas noches confidencial 25 años investigando y contando la verdad la política la economía y la sociedad la aspiración de un país con democracia prosperidad y justicia la corrupción la pobreza y la violencia los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses revelamos la verdad que otros ocultan fiscalizamos el poder promovemos el debate público hacemos periodismo independiente por una ciudadanía crítica y mejor informada contá con nosotros estamos cada vez más cerca de vos nunca podrán confiscar la verdad confidencial conectados con la verdad